Música Tenga el platico conmigo Y que pasa Y se rompió Música Música Opele no hay que dudar Los gritos los en el cielo Y panchoco a caballero Se nos tuvo que bajar Descunda el banco Música Música Por lo que acabo de fregar Como bien se puede ver Pancho tuvo que bajar Lo que rompió Rafael Es un peru banco Música Música Pancho tuvo que bajar Lo que rompió Rafael Tenga el platico conmigo Que no pague tu cifre Pancho tuvo que parar Lo que rompió Rafael Tenga el platico conmigo Yo también quiero comer Pancho tuvo que parar Lo que rompió Rafael Música Tenga el platico conmigo Lindamente feliz Para que a gente esté un plato Que rico Y sin platico conmigo Música 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 Tenga el platico conmigo Música 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 Hancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Tenga el platico conmigo Música